Excelente organización, excelente puesta en escena, todo precioso, muy preciso. Y de verdad que es sorprendente saber que hay una institución que también premia a la familia. Se premian tantas cosas y la familia, que es el centro de todo, no habíamos tenido en cuenta que también se debe premiar. Felicidades a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días por este extraordinario evento. Dios les bendiga. Dios les bendiga.